Hola, muy buenos días, tardes o noches, diplomadas y diplomados de este cuarto diplomado iberoamericano en administración de servicios de salud, gerencia social y fortalecimiento institucional miradas desde el trabajo social. Les habla la licencia del psicortés. He notado que hemos tenido unos pequeños problemas para poder ingresar al chat de la plataforma. Este pequeño video es para mostrarles cómo sí se puede y cómo ustedes pueden ingresar a nuestra plataforma de nuestras videoconferencias para el tema que vaya a ver en cada una de las sesiones. Lo primero que ustedes tienen que hacer es abrir su navegador, en este caso vamos a usar Chrome, y van a entrar a su Facebook. Este es el mío, como lo pueden ver, él sí, aquí estoy, y lo van a abrir, lo van a dejar abierto. Posteriormente ustedes van a abrir nuevamente una ventana, para esto necesitan su carta de aceptación. Yo aquí tengo una carta de aceptación de nuestro diplomado, y pues aquí vienen los enlaces. De hecho, aquí viene la explicación de cómo podemos entrar a la plataforma. Aquí dice, es tan fácil como entrar a cualquier página de internet, solo se requiere el link de la RIEAS, que es este. Este, ustedes le pueden dar clic derecho con su mouse y abrir hipervínculo, o lo pueden copiar desde su carta de aceptación, y ustedes lo van a pegar aquí, en la barra de navegación. Lo van a pegar y le van a dar Enter. Únicamente las conferencias se dan en los horarios programados, y pues bueno, aquí tenemos nuestra ventana de chat. Aquí tenemos la parte de entrar, y pues para intentar chatear o para chatear, aquí nos pide que entremos. Bueno, sí, le vamos a dar clic en donde dice Login or Syncing Up. Y aquí, bueno, viene que ustedes se registren con un nombre de usuario, y a la izquierda viene Login with Facebook. Entonces, ustedes van a dar clic en Login with Facebook. Lógicamente, ustedes van a seguir teniendo abierto su Facebook, y pues les va a recargar la página, y ya con su... y pues ya están adentro. Como pueden ver, aquí ya aparece mi imagen, aquí ya aparecen los chats que han habido, y pues para chatear en vivo, por ejemplo, voy a poner un mensaje. Hola, esto es una prueba. Hola, estoy realizando pruebas para chatear. Y aquí ya aparece mi mensaje. Hola, estoy realizando pruebas para chatear. Todos los sábados, recuerden que a partir de las 9 y media o en horarios programados, ya empiezan las transmisiones. Entonces, pues aquí nos aparece el chat, pero es chat pasado, y pues ya cuando sea la transmisión, pues ustedes van a poder entrar perfectamente. Espero haberlos apoyado, chicas y chicos, espero haber solucionado con este pequeño video la problemática que ha existido con respecto de poder ingresar al chat. Sean bienvenidos nuevamente a este cuarto diplomado en administración de servicios de salud, gerencia social, fortalecimiento social, miradas desde el trabajo social. Yo fui Elsie Cortés, y bueno, pues los esperamos en la próxima.